Cada dos minutos cambio de opinión Si me roza el corazón con el filo de sus labios Cada dos minutos desesperación Se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio Cada dos minutos cambio de estación Primavera en un rincón Sea trinchera y verano Cada dos minutos muere de calor Y cegado por el sol busca un otoño mojado Mojado Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos trato de olvidar Todos los momentos que pasamos Cada dos minutos una eternidad Cada dos minutos sin tocar tus manos Cada dos minutos sin tocar tus manos Y me abandona la ilusión Me tropiezo y me caigo Cada dos minutos recuperación Me despierto en el salón Me despierto en el salón Y me levanto despacio Me despierto en el salón Me despierto en el salón Cada dos minutos Y me despierto en el salón Me despierto en el salón Todos los momentos que pasamos Todos los momentos que pasamos Juntos Cada dos minutos una eternidad Sin tocar tus manos Cada dos minutos Cada dos minutos Cada dos minutos